Fantástica de los jugadores, se esforzaron de principio a fin, el duro trabajo de los entrenamientos da fruto, ¿cómo has visto el duelo de hoy? El Barcelona ha sido claramente superior a su rival en esta ocasión, la verdad es que no ha habido muchas sorpresas en el partido y ha ganado para mí, claramente el mejor de los dos equipos hoy Y con esto concluimos el partido de hoy, gracias Julio por acompañarnos Gracias por todo, Carlos Martínez Gracias por ver el video Gracias por ver el video